Bueno, buenas tardes. Esta es nuestra boleta. A partir de las PASO, nosotros conformamos un equipo de trabajo entre todos, a nivel local, a nivel provincia y a nivel nación. Cada uno de los candidatos a diputados y los candidatos a concejales de acá de Salto, pudimos armar una cohesión después de las PASO que nos fue permitiendo acciones que tenían que ver puramente con la campaña y empezar a armar proyectos para nuestro desempeño en el Consejo Deliberante. Por lo tanto, les vamos a pedir que no corten boleta. Necesitamos que nos acompañen con los tres cuerpos de la boleta ya que tanto candidatos a diputados nacionales como provinciales forman parte de nuestro equipo ya. Así que los esperamos este 14 de noviembre que nos acompañen con los tres cuerpos de la boleta y nos ayuden a hacer posible todos los proyectos que tenemos para Salto. Gracias. El 14 de noviembre les pedimos que nos voten, pedimos que nos acompañen porque necesitamos los cinco concejales. Cinco concejales para tener un Consejo Deliberante más equilibrado. Pero también para mandar un claro mensaje al gobierno. Tenemos que decirles basta. Basta la prepotencia, basta el miedo, basta los aprietes. La confianza y la esperanza que depositaron en nosotros en septiembre nos llena de responsabilidad y también de compromiso con el pueblo de Salto. Nosotros vamos a hacer una oposición propositiva. No venimos acá a poner palos en la rueda, sino que venimos a sacarlos. Por eso, no vamos a desfinanciar el municipio. No vamos a imposibilitar la creación de loteos y viviendas, como dijeron. Todo lo que digan que nosotros vamos a impedir en el Consejo Deliberante es mentira. El oficialismo tiene la mayoría hoy y no necesita de la oposición para aprobar nada de todo lo que dice y quiere hacer. Por eso, el domingo 14 de noviembre, les digo, Goropo Manes, diputado nacional, Viviana Iroli, diputada provincial, Fernando Lacevic, Virginia Horacel, concejales. Porque este papelito, el domingo no es un papelito, sino que es la herramienta que tenemos para dar nuestro mensaje. Es nuestro futuro y es nuestra esperanza. Este domingo, hagamos que las cosas pasen, boleta completa, porque no vamos a renunciar al salto que queremos, porque no vamos a renunciar a la Argentina, porque no vamos a renunciar a la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.